No se agotó en esta plática todo lo referente a la seguridad para el día de la elección. Nosotros hemos venido platicando con las diversas fuerzas políticas del Estado a efecto de recibir de ellos sus inquietudes y en este momento estamos viendo la posibilidad de ya en los próximos días hacer un llamado a todas estas fuerzas políticas. Pero en este momento no creemos necesario llamar a una mesa política.